Y en el escenario musical de Radio Superación, estás escuchando al Super Grupo Juárez, al Super Grupo Juárez y Pachanga Juchiteca para todos ustedes en esta mañana tropicalera de Radio Superación. Pero me tomo el atrevimiento siempre de darte pues ahí algunos temas, algunos tips para que inicies este día como siempre, positivamente y energéticamente bien. Bien, y te voy a comentar el por qué es este, siempre les hago llegar esto que viene precisamente en este libro tan interesante de energetizar tu mente, cuerpo y alma. Me voy a tomar el atrevimiento de comentarte que dice, ¿estás bajo la angustia de una crisis personal de energía? De ser así, no estás solo. Por ejemplo, los profesionales de la salud informan que la fatiga en sus diversas formas es de lo que más se quejan los pacientes en la actualidad, de los que acuden a los médicos para ver esta situación. Porque a veces nos sentimos cansados, fatigados, incluso deprimidos. Y sobre todo ahora en estos tiempos en que la situación es en realidad bastante durita en este asunto. Así es de que en el fondo musical están escuchando un teasercito que está en automático para todos ustedes. Pero bueno, así es de que ya le dimos un momentito de pausa y dice, ¿qué es exactamente la energía? La mayoría de las culturas le han dado nombres. No soy experto en hablar otros idiomas, pero lo intentaré. Dice, ¿qué es exactamente la energía? La mayoría de las culturas le han dado nombres. En griego se dice emneuma. En hebreo, neshamap. En latín, espíritus. En chino, chi. En sánscrito, prana. En japonés, ki. Estas palabras se refieren a la energía de la vida en lo mental, lo físico y lo espiritual. Aunque no es posible tomar físicamente en las manos la energía del sol, podemos verla como luz, sentirla como calor, como en estos días, en las olas de calor, que vaya que sí se ha sentido, sentirla como calor y ver evidencia de su existencia en la vida que nos rodea. Podemos escuchar la energía invisible de un trueno durante una tormenta y ver los relámpagos a través de las nubes. Los efectos estimulantes de una dieta nutritiva pueden hacernos más conscientes de nuestra fuerza y vigor. También la energía mental positiva se puede transmitir a través de una palabra bondadosa o un gesto de consideración. Se puede transmitir, y esto es interesantísimo, ¿eh? A quienes me están viendo en TikTok, esto es interesante y yo creo que muchos de nosotros y de ustedes lo hemos vivido. A lo mejor sin darnos cuenta o sí nos damos cuenta, pero, ¿qué tan importante es esto, eh? También la energía mental positiva se puede transmitir a través de una palabra bondadosa o un gesto de consideración. Se puede transmitir una energía curativa mediante una imposición de manos. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido. A veces cuando nos sentimos, vamos a decir, cansados o deprimidos o tenemos algún problemilla, algo, hay alguien que platica con nosotros, nos pone la mano. Es, en México se utiliza mucho la palmada en el hombro, ¿no? Órale, échale ganas, que te vaya bien, ¿no? Figúrese, ¿qué es esto? Esto precisamente se puede transmitir una energía curativa mediante una imposición de manos. Mediante Reiki, terapias de toque, masajes o el simple contacto humano. La energía puede llegar en forma de inspiración, oración, meditación y ejercicio. Al igual que a partir del tiempo que pasamos solos, con la naturaleza, con la familia y los amigos. La energía es vital. La energía es poder. Junto con el oxígeno y el agua, necesitamos energía para sobrevivir y prosperar. Sin importar cuánta energía tengamos ya, siempre podemos utilizar más. Necesitamos grandes cantidades de energía para responder a nuestros turbulentos horarios y enfrentarnos a las exigencias de la vida, de la vida moderna. Claro que sí, por supuesto, por supuesto que sí, ¿sí? Esta es otra de las cuestiones que actualmente, actualmente lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo, actualmente, con esta situación que diariamente es el estrés, el subir, bajar, ir, los tiempos, en fin. Esta vida que estamos llevando últimamente. Entonces dice que necesitamos grandes cantidades de energía, ¿sí? Necesitamos grandes cantidades de energía para responder a nuestros turbulentos horarios y enfrentarnos a las exigencias de la vida moderna. Lo triste es que la mayoría no tenemos suficiente de este valioso recurso. Es una fuerza misteriosa y esquiva que pasa a través de nuestro ser. Sabremos, sabremos cuándo la tenemos y cuándo está disminuyendo. Quienes me están viendo en TikTok, están escuchando precisamente esto. Estamos teniendo un problema con nuestro servidor. Se está cortando un poco la transmisión. Ya sabe usted que así es la tecnología. Luego la situación del servicio de Internet. Esa es la desventaja que tenemos en las radios digitales, ¿no? Pero aquí seguimos con ustedes en TikTok. Dice, pues bueno, esta es la situación de lo que es la energía. Y, pues bueno, ya les iré diciendo algunos tips, algunos tips precisamente de lo que es el por qué es tan importante contar con la energía. Así es de que vámonos, vámonos a nuestra transmisión normal. Esto es, ¿nos quedamos con quién? Ah, escuchamos al Super Grupo Juárez, ¿verdad? Escuchamos al Super Grupo Juárez. Super Grupo Juárez. Se traba la lengua o se lengua la traba de repente, ¿no? A pesar que ya llevamos unos añitos en este asunto, pero bueno. Así es de que vámonos, pues. Ya escuchamos al Super Grupo Juárez con Pachanga Cuchiteca. Y ahora vámonos con Caña Real para toda, para toda la vida. Esto es el Grupo Caña Real. Estás escuchando Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. 6 de mayo del 2024. 8 de la mañana con 7 minutos. 8-7. 8 de la mañana con 7 minutos.